Estudios de animación Icai y producciones Cucurucho, con el apoyo de British Council, presentan Galaxia K, un mundo de animación. En el día de hoy conocerás cómo se hacían los dibujos animados antes de la era digital. Aprenderás cuáles son los pasos básicos para hacer una animación artesanal. Y además hablaremos sobre el stop motion japonés y el artista Kiachiro Kawamoto. ¡Comenzamos! En la actualidad, la mayoría de las animaciones utilizan la tecnología digital. Pero, ¿cómo se hacían los dibujos animados en los comienzos de esta gran industria? Cuando el equipo decidía qué historia contar y cómo hacerlo, se procedía a animar plano por plano. Primero, se realizaban los dibujos sobre papel, haciendo una secuencia de cambios entre un dibujo y el siguiente, para lograr el movimiento deseado. Luego, esa secuencia sobre papel se pasaba a finas láminas de plástico transparente, que llamamos acetatos. Se dibujaba a línea negra por la cara superior del acetato todo el contorno del personaje, mientras que los colores se agregaban por la cara contraria. En cambio, los fondos y decorados eran dibujados en acuarela sobre cartulina, los cuales podían ser paisajes, árboles, edificios o hasta el interior de una habitación. Luego se pasaba al proceso de fotografiado, en el cual, en cada foto, se colocaba un nuevo acetato con una nueva pose del personaje. En ocasiones, incluso, se realizaban escenografías tridimensionales, con maquetas, que se animaban junto al personaje del acetato, foto a foto, lo cual daba una impresión de más profundidad y textura. La película se editaba en esta máquina, que se llama Moviola, en la cual se le agregaba también el sonido, y quedaba la animación lista. Hola, te saludo desde Animateca, el programa más creativo de la galaxia K. Y hoy vamos a estar hablando de qué pasos hay que seguir para hacer una película animada. Acompáñanos. Lo primero que tenemos que tener para hacer una película es una idea. ¿De qué va a ir nuestra película? ¿Qué queremos contar? Podemos hablar del amor, podemos hablar de la amistad, podemos hablar de la familia, podemos hablar de un personaje que tiene un conflicto y o logra resolverlo solo o lo hace con la ayuda de los demás. Luego que tengamos esa idea, tenemos que hacer como una especie de cuento pequeño, donde narremos qué es lo que ocurre o qué es lo que ocurrirá en nuestra película. A este cuento le llamamos Argumento, narración que incluye lo esencial de la historia que vamos a contar. Aquí te compartimos algunos consejos. Escríbelo en tiempo presente. Cuenta la historia completa de principio a fin. Describe las acciones fundamentales imprescindibles que ocurren en tu cuento. No incluyas diálogos ni grandes descripciones de los personajes, escenografías u otros elementos. Luego que tengamos el cuento, para entenderlo mejor y para podernos guiar en el proceso para desarrollar la película, debemos llevar ese cuento a una especie de historieta. En animación le llamamos Storyboard. Y ahí tenemos que dibujar en cuadros cómo vamos a narrar la película, los sucesos que van a ir ocurriendo y en qué orden van a ir pasando. El Storyboard es una representación gráfica de nuestra historia, en viñetas, y que incluye descripción de lo que ocurre en cada plano, por imagen y sonido. Hay muchas formas de hacer un Storyboard. Aquí te proponemos una de ellas. Divide la hoja en cuadros y enúmeralos. En cada cuadro dibujarás un fotograma del plano en cuestión. Y en su inferior, debes describir las acciones que ocurren en ese plano y el sonido. Por ejemplo, si un personaje habla, cuál es su parlamento o si suena una música. Es una guía esencial para el trabajo en equipo, en el desarrollo de una película. Una herramienta muy útil para repensarnos cómo vamos a contar la historia literaria en nuestro audiovisual. El Storyboard es extremadamente funcional para saber qué personajes tenemos que diseñar, cuántos elementos tenemos que construir, qué escenografías debemos hacer. Una vez que estudiamos bien el Story y sabemos que participan tantos personajes, tantas escenografías que son los lugares en los que ocurre la película, por ejemplo, dentro de una casa, en una playa, en el bosque, tenemos que saber también qué elementos van a usar los personajes. Por ejemplo, si hay una mesa con unas sillas, si el personaje toma una copa, si hay una alcancía, esos elementos que no forman parte de la escenografía se llaman atrezos. Por lo tanto, en esta primera fase ya de desarrollo, tenemos que saber todos los elementos que hay que diseñar y luego pasamos a la construcción, sea cual sea la técnica que estamos usando. En esta fase de trabajo es muy importante la dirección de arte, pues define la estética de una película. ¿Qué colores vamos a usar? ¿Cómo serán los diseños según el contexto en el cual se desarrolla la película, la época? ¿Cómo lucen y visten los personajes? La construcción de todos los elementos debe regirse por lo establecido en los diseños. Una vez que tenemos construidos los personajes, los atrezos y la escenografía, viene el pollo o el arroz con pollo, que es la animación. El anime es muy popular mundialmente. Este género, característico de la animación japonesa, puede estar realizado en animación tradicional o digital. ¿Pero sabías que también existe el stop motion japonés? Precisamente, uno de los más destacados animadores con marionetas fue Kiachiro Kawamoto. Kawamoto nació en 1925 y desde muy chico construía marionetas con su abuela y montaba espectáculos. Su carrera comenzó cuando tenía 20 años como asistente de diseño en el Departamento de Arte de Toho. También trabajó en las ilustraciones para literatura infantil, pero su reconocimiento nacional llega con la realización de marionetas para series de imagen real en la TV. Su éxito internacional, en cambio, lo logra con sus cortometrajes en stop motion, donde son recurrentes leyendas y tradiciones folclóricas de Japón y el budismo. En las películas de Kawamoto, son comunes historias de la lucha entre el bien y el mal, la disputa entre el instinto demoníaco de los humanos y su relación con lo sobrenatural. Los diseños de personajes, la música y la narración le dan un toque muy personal a su obra. Kawamoto fue presidente de la Asociación de Animación de Japón desde 1989 hasta 2010. Para la animación tenemos que tener en cuenta que en el stop motion, como habíamos visto en visitas anteriores a Animateca, la base del desarrollo de la animación, de la filmación como tal, es tener todo montado frente a una cámara, entrar, mover levemente, retirarnos y tirar una foto. Entrar, mover, retirarnos y tomar una foto. Pero es importante que sepan que hay que tener en cuenta un número de reglas que nos permitirán que nuestra animación quede más profesional, o sea, que se vea con menos errores. Por ejemplo, la cámara en el stop motion no debe moverse. Si estamos tirando las fotos con una cámara o con un celular, hay que tratar de fijarlo con cinta adhesiva o de la forma que podamos y tirar la foto muy suave, de modo que la cámara no se puede estar moviendo. Otra cosa importante es que en animación, stop motion, no se deben mover los elementos que no están en movimiento. Por ejemplo, si yo estoy hablando aquí y estoy en un aula llena de sillas, no tiene sentido que mientras yo hablo, las sillas se muevan solas. Esas sillas deben estar pegadas de alguna forma con una cinta adhesiva que podamos retirar luego, porque si yo estoy hablando aquí y no es una película de misterio, las sillas o los elementos que están a mi alrededor no se pueden mover. Y créanme, que cuando el animador entra, a veces con un codo, con la mano, tropieza y se pueden mover esos elementos. Por eso es saludable pegarlo. Entonces, no se mueve la cámara, no se mueven los elementos que no están en acción cuando estamos filmando y además las luces no deben moverse. Un consejo es que utilices luces de esos bombillos incandescentes amarillos que tenemos en casa o luces LED. Porque los tubos de luz fría, que normalmente también están en las casas, esos tubos sí producen un efecto que nosotros llamamos fliqueo, que es que entre foto y foto tienen pequeños cambios y después la película se ve un poco rara. También puede afirmar a la luz del sol, pero tienes que saber que ahí, entre foto y foto, vas a tener cambios de luminosidad. Una vez que tenemos el set armado y todo está pegado, procedemos a animar. Siempre recuerda que es muy saludable realizar pequeños movimientos entre una animación y la siguiente. Si en un segundo de animación son 30 fotogramas, ¿cuántas cosas pasan en un segundo? Esto pasa en un segundo. Un pestañeo pasa en un segundo. Entonces, en 15 animaciones que hagamos, porque explicamos anteriormente que vamos a repetir cada una de esas animaciones dos veces, en 15 movimientos, el personaje no puede pestañear, sacar la lengua, mover la cabeza, levantar el brazo, ir y coger agua y tomarla. No. En esos 15 movimientos tienen que pasar pocas cosas. Consejos para animar. Dosifica los movimientos de tu personaje. Puedes mirarte en un espejo para estudiar las reacciones y cómo se mueven los personajes. Es útil cronometrar en tu teléfono cuánto dura un movimiento real y así puedes estimar cuántas animaciones necesitas para lograr ese movimiento en tu animación. Una vez que hemos tirado todas las fotos de nuestra animación, procedemos a convertirla en un video y ese proceso se llama edición. En próximas visitas a Animateca estaremos explicándolo un poco mejor. y ahí nos queda una película muda una vez que editamos esas fotos porque cuando estamos grabando en animación storm motion no estamos grabando sonido. Y hay que pensar entonces qué sonidos vamos a colocar, si hay un personaje hablando, si hay una música de fondo. La banda sonora es un complemento súper importante para sentir nuestra película real. ¡Gracias! 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 Y aquí termina esta visita a Animateca. Hoy hemos aprendido todos los pasos que hay que seguir para hacer una película animada. Así que ya puedes ir pensando en una idea y en cómo desarrollarla. recuerda que todo lo que existe se puede animar y que por suerte la creación es infinita. ¡Comienza a crear! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 Gracias.